Hola Gañoso La carita que tú tienes no sé matar, de lo mal mañoso que eres tú Cuando andabas tú conmigo mi platito, de lo mal mitoso y muy feliz La carita que tú tienes no sé matar, de lo mal mañoso que eres tú Cuando andabas tú conmigo mi platito, de lo mal mitoso y muy feliz Hola Gañoso La carita que tú tienes no sé matar, de lo mal mañoso que eres tú Cuando andabas tú conmigo mi platito, de lo mal mitoso y muy feliz Y esta es la diferencia de la gran orquesta Invasores del Perú Ahora que te veo como una y otra, la carita que me causa al verte y así Todo lo daño con un champauna, ese es tu destino y lo aceptarás Ahora que te veo como una y otra, la carita que me causa al verte y así Todo lo daño con un champauna, ese es tu destino y lo aceptarás Y esa elegancia se le vino Enríquez Veráfria Villalba y el entreído Mike Jack Enríquez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.